Estamos en estos momentos aquí desde la Delegación Presidencial Provincial, en donde Ajunji está solicitando en estos momentos una audiencia con la Delegada Presidencial Provincial. En estos momentos aquí estamos en el hall principal de la delegación, en donde, como les comentaba, están los representantes de Ajunji, están los representantes de tres jardines infantiles de Puerto Natal, en los cuales están en estos momentos esperando ser recibidos por la Delegada. La Delegada no se encuentra en este momento. Ellos vienen ya con dos días de paro y están en estos momentos también aquí manifestándose. En estos momentos nos encontramos movilizados por el incumplimiento del gobierno. La verdad es que dentro de la ley de reajuste hay una serie de bonos y ninguno de esos ha llegado a nuestros socios y socias. El ministro personalmente se comprometió que esto llegaría antes que finalice diciembre. La verdad es que nuestros dirigentes y también nosotros, porque me incluyo, Peco, creímos en el viejito pascuero y le creímos la pomada que nos vendió. Acá está la gente, la gran mayoría de mis compañeras, bueno, igual hay jóvenes acá, son madres jefas de hogar. Es imposible que nos estén pagando a gotera. ¿Dónde está la credibilidad del gobierno, de esta institución? Ahora nos encontramos aquí, queremos conversar con la Delegada Presidencial para exponerle la situación. No pretendo que la Delegada saque el dinero de su bolsillo, pero sí que manifieste la preocupación hacia los pobladores. Aquí la gente hace soberanía. Hablamos de los territorios, hablamos de primero los niños y no sucede nada. O sea, el trabajador cada vez se ve más afectado. A Junji ha estado en paro ya dos jornadas. En otros anillos regionales están finalizando con supuestos acuerdos que para quienes están representando el día de hoy esta solicitud de hablar con la Delegada no están conformes con la respuesta ante las dudas de que esto se cumpla. La verdad es que nos notificaron que el 8 estaría el dinero. Bueno, el 8 le voy a hacer un llamado a mis compañeras que celebren la Navidad. ¿El 8 es un bono de Navidad también? Sí, el bono de Navidad. Le voy a hacer el llamado para que celebren el 8 de la Navidad. Es una burla para los trabajadores en realidad. Pero no estamos seguros y no confiamos en que el dinero sea cancelado para esa fecha. Lo más probable es que como la institución lo ha hecho anteriormente nos empiece a cancelar a goteras. Nosotros no trabajamos a goteras. Nosotros trabajamos con todo el amor, con toda la dedicación y prestamos la atención como corresponde. Entonces, también queremos que nuestros sueldos salgan íntegros porque parece que es una costumbre ya de que, como pasa con los profesores, que se le vayan pagando así de a poquito. Pero exigir, castigar, eso sí lo hacen. Muchas de mis compañeras acá han sufrido la represión de la movilización anterior. ¿Se vino a apoyar los de Punta Arenas para poder fortalecer un poquito más este requerimiento? ¿Más que nada quieren hacerle llegar sus inquietudes a la delegada presidencial provincial? Sí, queremos que ella sea garante y consulte si realmente nos van a cancelar el 8. ¿Por qué? Tiene relevancia porque aquí hay una serie de compañeras que son de este territorio y tal como les comento aquí está el Jardín Copito de Nieves, Jardín Los Cines, Jardín Chulenguitos y también tenemos una compañera en Puerto del Centoyita que desde allá está haciendo como uno dice el aguante. Acá usted puede ver las mujeres somos las que damos la lucha y la hemos dado históricamente. Bueno, la situación ha sido compleja lleva dos días manifestándose a nivel regional y nacional y obviamente en este momento se están solicitando una reunión con la delegada la cual no se ha podido concretar. Bueno, en este momento hemos venido acá quizás no con previo aviso pero las autoridades creo que tienen un deber con los ciudadanos más cuando son nominadas por el gobierno y aquí tenemos presentes a los Jardines Infantil Los Cines, Jardines Infantil Los Chulengos y Jardines Infantil Copito de Nieves en conjunto con el directorio regional que vamos a plasmarle nosotros nuestras inquietudes respecto al bono de Navidad que ya es diciembre el 25 de diciembre es la Navidad y no ha sido cancelado en su debido tiempo después está el bono término de conflicto y está el bono de vacaciones compromiso que se adquirió el gobierno en una negociación del sector público donde no solamente estamos involucrados nosotros sino que hay 16 organizaciones más donde involucran a todos los servicios públicos del país son más de 800.000 personas que en este momento no se le ha cancelado o a algunos se le ha ido cancelando en forma parcelada estas son conquistas como le llaman nosotros no estamos acá no estamos recibiendo ninguna dádiva ni ninguna limosna sino que esto es por una negociación donde se involucra a todos los trabajadores del país y creemos que ya del año pasado está sucediendo y años anteriores que hay una falta de respeto a los funcionarios públicos nos estamos pidiendo limosna estamos pidiendo lo que merecemos y lo que no hemos ganado